...diputado del Parlasur. Veloz, ¿qué tal? Muy buenos días. Javier Díaz los saluda aquí en el canal de la ciudad. Buenos días, Javier, y a todos los que escuchan por el canal de la ciudad. Bueno, cuando uno deja tener un servicio es que uno valora realmente lo que está sucediendo. Cuando no tienes electricidad, ahí se soporta todo lo que es el tema de suministro de gasolina, transacciones bancarias, el tema tan delicado como es el tema de la salud, o sea, los pacientes renales no tienen la posibilidad de hacer su tratamiento, los niños entonces no pueden ir a sus escuelas, no se puede cocinar, se tiene que volver entonces a la cocina de leña, los medios de comunicación tampoco, internet tampoco funcionan, de tal forma que es por eso que la Asamblea Nacional el martes pasado, la sesión extraordinaria aplicó una medida de excepción que establece nuestra Constitución, el resguardo a los ciudadanos venezolanos, hay una calamidad pública, por cuanto del jueves de la semana pasada a las 5 de la tarde no hay servicio, se fue al servicio de luz en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. A la fecha no está absolutamente normalizado y este hecho de calamidad pública provee entonces al presidente constitucional encargado Juan Guaidó con la aprobación unánime de la Unicámara de la Asamblea Nacional, este estado de alarma. En el estado de alarma entonces se solicita el ahorro de energía y uno de los puntos es que los aportes que venía dando, o el regalo más que el aporte que venía dando Venezuela a Cuba, se ordena la suspensión, se pide a las fuerzas militares y fuerzas policiales que apoyen a lo que es el tema eléctrico y una serie de medidas que hemos tomado. Sin embargo, el usurpador Nicolás Maduro sigue indicando una guerra de galaxias, que hay un ataque cibernético por parte del senador Marcos Rubio y por parte del presidente Trump. Exactamente. Diputado, a ver, ¿usted dónde está en estos momentos? ¿En Caracas? Estamos en Caracas, estoy en el estudio, en mi casa no tengo comunicación de internet, salvo la comunicación directa telefónica. Ajá. A ver, ¿y cómo es el día a día? Porque día a día, más allá de lo que usted está contando, teniendo en cuenta que ya había muchos problemas de inseguridad allí en el país, pero sin luz se agrava muchísimo la cosa porque obviamente también las fuerzas policiales, los destacamentos policiales, las comisarías, tienen este problema energético y tienen las consecuencias, ¿no es cierto?, para poder responder a la ciudadanía. Sí, el día a día es que el régimen del usurpador ha anunciado la suspensión de todas las actividades públicas, privadas, no hay trabajo, no funciona el transporte colectivo, no funciona el transporte subterráneo, no funcionan las cámaras de compensación. Esto hace entonces de que no haya la posibilidad de la articulación de las acciones en defensa ciudadana. Sin embargo, el día de ayer, el presidente constitucional Guaidó llamó a una movilización en cada una de las casas, los edificios, en todos los locales de nuestro país, cosas que se pudo realizar gracias a la organización que está teniendo el sector democrático. Bueno, ciertamente a la fecha tenemos decenas de muertes por causa de que no hay electricidad en los hospitales. Ha habido centenares de saqueos, sobre todo en el estado de Zulia, saqueos que entran de manera violenta por el tema del hambre a los supermercados, a los lugares donde dispensan medicina, y la situación realmente es caótica de nuestro país, y el día de hoy está el presidente constitucional reunido, nos vamos a reunir con los diputados y las organizaciones políticas, entonces para que podamos nosotros avanzar en una estrategia de resguardo del pueblo venezolano. Bien, ¿cuándo va a haber una nueva movilización allí en Venezuela, convocada por Guaidó? Ya hemos denunciado que los parlamentarios vamos a ir a los estados a los fines de organizar a todos los venezolanos a una importante movilización a Caracas. Ayer el presidente Juan Guaidó ha indicado que para que nosotros podamos salir de la usurpación e ir a un gobierno de transición, necesitamos ocupar las oficinas de Miraflores, que están usurpadas por Nicolás Maduro. La movilización siempre bajo el signo de un proceso cívico y pacífico, sin embargo al día de hoy el usurpador anunció e invitó a los cuerpos armados civiles, que no son militares, a contener las manifestaciones que se están realizando en todo el país. Esto es una muestra de que las fuerzas militares están en brazos caídos o parte de las fuerzas militares están en brazos caídos y tienen entonces que atender al expediente de los paramilitares. Bien. Diputado, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, sabemos los problemas que tienen y lo ha contado usted con el tema de energía y recargar los celulares y demás y esta atención que ha tenido para con nosotros también. Y sepa que acá en la Argentina, por supuesto, estamos muy, muy preocupados por la situación en la cual están atravesando los venezolanos allí en ese país, ¿sí? Sí, siempre atento y por la comunicación con ustedes, estamos esperando y seguimos esperando el apoyo internacional y las oraciones del pueblo argentino. Bien. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias, diputado.